bienvenidos a otro vídeo para youtube chicos esta vez vamos a ver algo que muchos no lo saben y quizás es muy básico pero es lindo siempre tener una explicación actualizada en este 2021 es como a desactivar una membresía que uno ha hecho en un canal por error o porque quiso porque la quiere cancelar un par de meses o bien quiere aprenderlo cómo hacerlo es muy fácil chicos estamos acá en mi canal por ejemplo estamos acá en el canal hacer clic en el icono del canal en la parte derecha en la parte superior y hacer un clic chicos y van a ver una opción que dice compras y membresías van ahí compras y membresías y les va a aparecer por ejemplo acá en las personas que le he donado y acá abajo aparece las membresías activas en este caso la suscripción premium de youtube el canal de queima 0 58 y el canal de rock 0 son las membresías que están activas en este momento y aquí están las inactivas las que una vez en este canal fui miembro y decidí darle de baja o no cancel y cancelar o cancelar la membresía momentáneamente lo que tienen que hacer para poder administrar su membresía aquí es muy claro lo dice administración de membresía por ejemplo vamos al canal de queima y por ejemplo nos dice que la membresía está activa así que lo único que tienen que hacer para desactivar una membresía es hacer clic aquí dice desactivar la membresía y ya al desactivar la membresía no les estaría cobrando y la membresía esta que estaba activa pasaría a la casilla de inactivas y por ende ahí ya estarían cancelando la membresía o bien tienen una membresía inactiva y quieren renovarla van a administración de membresía y van a renovar hacen clic en renovar y están otra vez pasando de la casilla de inactiva a las activas chicos es muy fácil hacerlo en este 2021 cada vez más fácil estado de las membresías año a año se va mejorando así que gente espero que les haya servido este vídeo tutorial de cómo administrar una membresía cómo cancelar o activar una membresía en este año 2021 si te gustó el vídeo y te ayudó dale like y por favor suscríbete para más vídeos así muchas gracias hasta luego chau